Muy buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta gala de OPEC siglo XXI, campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? Pues nosotros, con ganas de volver a subirnos al escenario y con ese mono de volver a disfrutar de la música, de cantar y de bailar con nuestros campeones. Campeones que ya van viendo cómo va quedando confeccionada esa clasificación, cómo va cogiendo forma, pero bien es cierto que aún queda mucho tiempo, que aún queda mucha tela por cortar, como se suele decir o no. Miembros del jurado, muy buenas noches. Mira, esto como en el fútbol, cuando se le pregunta a un entrenador cómo ve la clasificación, ¿cómo la veis vosotros?